¡Suscríbete al canal! Mientras la batalla me pierdo en la necesidad Desplegaré mis alas La ansiedad me ayuda a comprender Que un lápido infiel descubre mis dos callas Crees que no quiero ocultarme Crees que no quiero cambiar mi piel Crees que no quiero ocultarme de ti Al anochecer comienza la batalla Me pierdo en la necesidad Desplegaré mis alas La ansiedad me ayuda a comprender Que un lápido infiel descubre mis dos callas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!